...que se llamaba Chichi y que tenía... ¿Anturo con un Chichi en plató? ¡Buah! No te puedes imaginar como es... Es que... ya está el programa hecho. Pero es que te voy a seguir más. Se llamaba Chichi y tenía un atributo espectacular. ¿Eh? Que no es eso. Pon el vídeo, por favor. ¿Tú ya hay ganas de conocerte? ¡Hombre! Aquí estamos. Ahora te contaré por qué. ¿Por qué? Bueno, soy Rubén, pero me llaman Chichi. ¡Hombre! ¡Hola Chichi! ¡Hale Chichi, pero bueno! Y vengo a conquistarte. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Si me dejas que te enseñe una cosa. ¡Hombre, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Eh! La más grande de España. La más grande de España. ¡Espera! ¡Oh! ¡Por favor! Si gano dinero, te voy a llevar de crucero. ¡Calla! ¡Calla! Si gano dinero, te voy a llevar de crucero. Tú y yo, los dos a sol. ¡Pero qué dices! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Oye, después de esto, ¿me merezco un indulto o no? ¿Un indulto me merezco o no? ¿Pero si no ha jugado? ¿Pero si no ha jugado? O sea, el tío ni siquiera ha jugado y ya está pensando en el indulto. ¡Hombre! O sea, tú piensa, en nosotros dos, en un crucero. ¡Por favor! ¡Un abrazo! Hay que tener un abrazo, ¿no? Por lo menos. ¿Quiere? ¡Un abrazo! ¡Sí, hombre! ¡Y que me saque la lengua! ¡No, no, no! Sé que la hemos visto, pero la hemos visto de perfil, eh... Control. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! Lo que es fuerte es que pido un indulto sin siquiera haber empezado a jugar, a saber lo que había hecho Chichi antes de llegar al programa. ¿Cuántas veces me he preguntado eso? Bueno, vamos a ver la lengua, por favor. No, no, estamos ahí al temano. Venga, va, la lengua, la lengua, por favor. Si estamos todos ahí. Pon la lengua, dale. ¿Vosotros habéis visto ese tamaño que eso no es una lengua, que eso es un filete poco hecho? Eso es un entreco, joven. Que conste que tiene esa lengua tan larga, se hace llamar Chichi, y no hemos hecho un chiste clarísimo que se estaba ahí cocinando, ¿eh? ¿Por qué no somos del chiste fácil? ¡Qué va! Hombre, habla por ti bonita, ¿eh? Bueno, vale. Es verdad, menos la Pedro, pero así somos del chiste elegante y no vamos a hacer ese chiste. Eso no. Bueno, Chichi llega tarde. ¿A qué te refieres? No, quiero decir, llega tarde para ser candidato este año de la categoría concursión. Gracias. No, 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 no. Bueno, yo estoy aquí en una ser brief. Gracias.